Desconfiado por naturaleza, no se creyó que había nacido, no se creyó que aquella era su madre, no se creyó que eso era un médico, no se creyó que era una enfermera, no se creyó que eso era el padre, no se creyó que esto era un hospital, no se creyó que esto era España, no se creyó que esto era Europa, no se creyó que esto era el mundo, se creyó que esto era el... perdón, ¿a dónde vamos? Por preguntar, ¿eh? Vamos, para arriba, ¿no? Para arriba, era evidente, para arriba, ¿no? Es lo bueno, ir para adelante, ¿no? El progreso.